Muy buenas tardes gente, hoy es miércoles, mitad de semana, aunque para algunos ya está empezando el fin de semana, el día de hoy. La fiesta, la fiesta, ya saben, la fiesta en miércoles, que nos trata el cacahuate mi raza, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, oye, ¿no quieres decirle a alguien qué te pasó con tu gorra? No, nada, pero X flaco, estas son las breves del espectáculo, boom, boom, boom. Bueno, pues déjeme decirle que Jessica Simpson dice que está presumiendo una escultura al cuerpo. Según Everpower. Porque después de dos embarazos, pues obviamente cuando una mujer embaraza y todo, pues sube de peso, le salen estrías y todo, y las mujeres se empiezan a tromar. Ha recibido muchas críticas, entonces eso fue lo que la motivó para que empezara a hacer ejercicio. Usted puede observar en pantalla la imagen, a mí la verdad no se me hace como que para que esté presumiendo y esté diciendo que sabes qué, yo me siento a todo dar. Es que presumes, ridícula, te ves más photoshopeada que la Kim Kardashian algasaurius, y luego con ese cuerpo de boiler cuadrada, ¿qué es eso? Relájate, relájate. Es que oye, se ponen de pechito para que uno las critique bastante, la pata de hilo, ay, Jessica Simpson, ridícula. Como si tú estuvieras muy padre, ¿eh? Yo estoy en el power power, a mí nadie me critica, por favor, échale otra nota, producción, otra nota. Hoy está de moda torcer, como se dice en el mundo, ver a los muchachitos de los grupos fumando marihuana. Y hoy, 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 encontraron a los de One Direction, a uno de los integrantes, bueno, a dos de los integrantes, uno que se llama Luis y el otro se llama Sayan, que estaban en un viaje en Perú, en su gira Latinoamérica, y pues los encontraron ellos en lo que los iban transportando, pues prácticamente en la camioneta. Ellos ahí se ve que están prendiendo el cigarro, entre comillas, ¿no? Y ellos admiten que están fumando marihuana. No sé qué es lo que piensen ustedes, no sé qué es lo que piensen las fans, pero, pues, se están saliendo de control los muchachos. Eso, eso es lo que deja juntarse con la Miley Cyrus, señora. Ya no deje a que de su hija escuche las canciones, porque miren cómo terminaron los de One Direction, con el cacahuate bien tronado, ahí fumi con una cosa de esa. Les explotó todo, todo, todo. Por eso se andan cayendo en los conciertos, tan peor que Juan Gabriel, que se caen en el concierto y nadie los ayuda, porque andan bien zumbados. Estas fueron las breves del espectáculo.